¿Qué tal Empates? Muy buenos días, hoy día nos hemos venido, nos hemos escapado un momento para venir a pescar, he venido a probar la cabrilla, ya que quiero que esta pesca sea un poco variada, entonces hemos venido a probar la cabrilla, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque se recuerdan que hemos agarrado sargo, entonces ha entrado bastante cril a la zona de donde pescamos y la chita no quiere picar, pero nos hemos venido a probar un rato a ver cómo nos va, si nos va bien, va acá, y si no, esto no va a salir, ya bueno Patos, mira, estoy acá en esta zona, cabrillera por excelencia, entre rocas y bosques de aracanto, voy a probar, voy a probar con tablita en Patos, o sea, voy a probar con mi tablita, con línea de mano, con línea de mano en Patos, a probar, ya nos vemos ahí, bueno, vamos a probar con este vinilo de Doha, el infaltable, un infaltable en la caja de señuelos en Patos, de este tipo de color, entre coral y rosa, es bien bueno, bien bueno, casi pesco, la mayoría de veces salgo a pescar con este tipo de color, y siempre me ha dado buenos resultados en Patos, miren, ahí está, entonces, ensartamos al snap, yo le coloco un snap para que, que salve de golpes, ¿no?, cuando tú usas línea de mano, suele golpear entre las rocas, así de esta forma, y si lo amarras directo, puede, golpear el nudo, y romperse, o cortarse la línea, justo de ahí, del nudo, por eso le pongo yo un snap, cosa que se libera de esos golpes, vamos a ver, 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 Ahí está, ahí está, empate Ahí está, ahí está Ahí está, mira, mira, mira Ahí está, empate Ahí está la cabrilla, ahí está la cabrilla, ahí está empates, vamos, ahí está empates, ahí está, es un cabrillo en empates. Ahí está el Doha, mira empates. Entonces vamos a ir allá, yo voy a saltar de frente acá. Así lo voy a hacer venir para acá, mira el empate, no te retorzas mucho cabrillita. Vamos empates, miren, miren empates, miren la cabrilla, miren la cabrilla empates, miren. Ahí está el Doha empates, ahí está este vinilo, les dije, infaltable en su caja de pesca empates. Este es el asesino, miren. Ahí está. Este vinilo de empates lo pueden encontrar en la tienda de pesca de zona fishing de nuestro amigo Alex Valencia. Ahí como siempre les voy a dejar el número para que lo puedan ubicar y contactarlo. Ellos venden anzuelos, plomadas, vinilos, cabezas plomadas, señuelos, todo tipo de accesorios para la pesca deportiva y artesanal. Ahí está, miren empates, los resultados. Gracias amigo Alex Valencia de zona fishing. Vamos a seguir probando empates. ¡Uh! ¡Qué linda cabrilla! ¡Hermosa cabrilla! Vamos a probar otra vuelta. Vamos a dejarlo caer. Y ahora sí. Mira, ya arrojado, alevines. Que no se nota en la cámara, pero yo los estoy viendo, empates. Estoy viendo clarito. ¡Uy, uy, uy! Lo vamos a probar en forma de abanico, empates. Lanzando para distintos lados. No sé qué va a pintar ahorita. No sé qué va a pintar ahorita. Pero antes he estado recogiendo lo lineal casi. Parejo. Tiro. Tiro. Mira quién vino fánico, I me voy a visitar nuevecito David. ¿Qué hora viene nuevecito David? ¡Masí! ¡Ven, abuelo! 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 ¡Ven! entre un rato empate voy a cambiar de repente tengo un vinilo de color natural ya que estoy viendo harto cambra, harto pejecito, peladilla puede ser que esté acorreteando ese tipo siempre hay que probar empate, siempre hay que probar ahí está empate, ahí está, ahí está la cabrilla, ahí está, ahí está, miren, miren empate ahí está la cabrilla ahí está la cabrilla empate no, no, es cojinova empate cojinova es bonita cojinova empate mira la cojinova mira la cojinova empate miren la cojinova empate no, 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 cojinova no digas cojinova, ve ahí está el besito David con la cojinova cojinova, mira ahí está la cojinova ahí está empate, es la cojinova tiene que haber más mira, tiene que cortar armas en la cojinova ahí está la cojinova ahí está el des married aquí está el desă militante aquí está el desahfish hay, ah, pero ahí está el desaharry ahí está el desahmek ahí está el desah happier la cocinada acá en la orilla pegado al mocho la cocinada Está afondeada la cojinoda, no? Está a flote Enfim ¡Milus! ¿Lo has dejado? ¡Ahí está el pato! ¡Ahí está el pato! ¡Ahí está! ¡Ahí está la cojina! ¡No! ¡Mira! ¡Justo! ¡Corre! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No! ¡Empate! ¡Se fue! ¡De repente puede ser! ¡Ahí está el vinilo! ¿No quieres? ¡Ah! ¡Nuestro amigo de hilo! ¡Mira! ¡Está enguarao! ¡Va a probar un rato con... ¡Va a probar un rato con... ¡Con Kril! ¡Ahí también debe estar la cabrilla! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Ahí está! ¡Agarró un duecito, Duby! ¡Agarrá un duecito! ¡Es puro, puro! ¡Mano! ¡Corre! ¡Cháprate un vinilo! ¡Pero! ¡Esso! 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 ¡Esso, el mate! ¡Esso! ¡Esso! ¡Esso, el mate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Uhú! Ahí está en parte de la cojinova. ¡Mira, mira! ¡Puta mía! Se tiró el vinilo. Esa sí tiene sus kilos. ¡Ahí está en la cojinova! ¡Mira, mate! ¿Dónde está poniendo el nero? Empate, vamos a cambiar Una chispa Esta debe ser La matadora Esta tiene que ser la matadora ¿Con qué hace agarranero? Verde Verde, ¿qué? Un hilo verde Ha saltado ahí la chubeta y pum Ha salido, se va a recomiendo Si te acorre, te acorre Más despacito Uy Muy delgado Está venido picado ¿Qué? Ahí está empate Ahí está Ahí está empate Miren empate Ahí está la cojinoa Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahí tienes que correr, ¿verdad? 0.50 No, no Para la chica Ah, miren, el empate La cojinoa Encontramos el pozo No, 0.50 No, 0.50 Mira, han venido a visitar mis empates Mira, 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 mira Mira, mira, mira Están detrás de la anchoveta Otra vuelta No tienes cordel grueso Ahí hay cordel Ahí hay cordel Cico 50 Y cerrar el pedo Tiene su mochila Cuidado a ver Ahí está No, con juego Trabajan estos Jigs Si no los haces jugar No No pescan Vamos empates Vamos empates No La chica está pegada No 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 Ahí está la anchoveta Ahí está Bien Bien El Gordillo se agarra como a 100 tíos. Allá en Bamatarani. Gordillos. ¿No has chocado con Dorado? Con el Fortuno. ¿No has chocado con Fortuno? Nosotros hemos estado hace dos semanas. Mancha, no me ha pintado, pero... Mancha, yo he estado con señuel. Con caña he estado. El Fortuno. ¿Dónde? Acá, acá está, acá está. Acá está, acá está. Acá está, acá está. Por el crib se viene, ¿no? Miren la anchovetada. Miren la anchovetada. No suena lanhá. ¿Ah? No suena la. ¿Se pico? ¿Se pico? Caminza este vez ¿Se pico? ¿Se pico? ¿Se pico? ¿Se pico? este es cojinova orillito se ha metido vamos a hacerlo trabajar acá empates dándole tironcitos metido acá cerca la peña sale lo que podemos agarrar ahorita es una gran trabaza agarró su cojinova con grill pero el problema es que tiene cordel 0.35 pero todo depende de la mano y de la maña del pescador no tiene nada que ver no tiene nada que ver el cordel que se abra para allá tienes que levantarlo no 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 lo va a levantar hay una hinchadita aquí si buena cojinova kilo y medio bájate arriba dice ya está ya bájate arriba bájate arriba ahí está miren su cojinova despacio nomás no se va a reventar buena mira de kilo y medio buena cojinovita ahí está empate la mañana viene ahí está chupo la cojinova oh dice que chupo la cojinova está bien una chela a ver quiere grill ya está a punto de poder ir ya está a punto de poder ir a nivel de 3 pecril de allá no de acá de lo que está guardando no no qué es qué satisfacción estoy derecho parece que estoy haciendo bien las cosas no ¿Dónde están las cojinobas? Está clarito, se ve, mira ¿Dónde están las cojinobas? ¿Dónde están las cojinobas? ¿Dónde están las cojinobas? ¿Dónde están las cojinobas? Vamos, una cojinobas más Cojinobas una vez No, 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 no. Bueno, empate, dejó de picar las cojinobas Así que ya me voy a retirar Hasta aquí con este video ha sido Una pesca emocionante en último momento Y rápida, ha sido una pesca rápida Y miren lo que acá tenemos De empate Miren las cojinobas Ahí están, miren Miren las cojinobas En lo fresquito Así que ya saben Empate, nos vemos ahí en el próximo video Cuídense Y un saludo para todos y un abrazo Nos vemos, nos vemos, chau chau, cuídense